Gracias Marta, las farmacias de varias comunidades, entre ellas las de la región, pueden notificar a Salud Pública los positivos que se detecten con los test de antígenos. Una iniciativa, Rosa Lorca, que lleva ya en marcha varios meses. Sí, es una iniciativa que además va a continuar. Cualquier persona que quiera hacerse un test de detección de COVID podrá hacerlo en las cerca de 200 farmacias adheridas al programa aquí en la región de Murcia. Además, se llevarán a casa un informe diciendo si son positivos o no. Eso sí, el test se tiene que hacer bajo vigilancia y control de personal farmacéutico. Es decir, no vale si, por ejemplo, compramos el test en la farmacia, vamos a casa y damos positivo. Este cartel nos indica que en esta farmacia se realiza un test de antígenos bajo supervisión de personal farmacéutico. En total son 200 las farmacias adheridas al programa sanitario para la realización de test de autodiagnóstico de antígenos. Es una forma de ayudar como agentes sanitarios. Desde la farmacia estamos ayudando al sistema sanitario que está totalmente colasado con nuestra aportación. Entre todos los sanitarios tenemos que sumar y ayudar a la sociedad en esta pandemia tan trágica. Un poquito más. Guiada y supervisada, María se ha realizado la prueba de antígenos que le exigen para viajar en 15 minutos, ha tenido los resultados y se ha podido ir a casa. Desde que este programa entró en vigor, las farmacias de la región han realizado más de 20.000 pruebas. De ellas, 800 han dado positivo. Comunicamos los datos directamente por un programa informático al colegio farmacéutico y a Sanidad, dando las recomendaciones oportunas en caso de que sea positivo el caso, para que se aísle y no siga contagiando. Eso sí, el colectivo insiste para obtener el informe y notificar un posible positivo a salud pública. Estas pruebas solo tienen validez si se hacen en una farmacia. Lo harán la farmacia.